¡Halo traviesos! En el video de hoy vamos a hablar sobre 8 celebridades que han tenido que aclarar que no son gays porque todos lo sospechaban Así que empecemos Primero empezaremos con Ansel Edgar Ustedes lo conocen perfectamente por Bajo la misma estrella, otras actuaciones como Indivergente y chala, ¿no? Pero bueno, este famoso ha tenido que aclarar que no es gay porque muchos le dicen o muchos van con la idea de que como ha interpretado papeles que son muy de corazón, que son muy sensibles Dicen, esto lo llega a interpretar tan bien porque es gay Y ha dicho que si él fuera gay no tendría que ocultarlo, que hay que ser como realmente somos La verdad es que yo también quisiera que fuera gay Su música, su poca música que ha sacado me gusta mucho De hecho el video de la semana va a ser Tiff de Ansel Edgar para que lo chequen Por eso él quedó en este lugar porque no ha interpretado ningún papel gay hasta lo que yo sé Pero todos lo relacionan a que es gay por cómo interpreta sus papeles sensibles No sé ustedes qué piensen La siguiente oposición es Darren Criss Ok, ustedes ubican a Darren Criss por su papel de Blaine en Glee O sea, yo les sigo platicando a la gente que él dice que no es gay Entonces me dicen, ¿cómo crees? Si hasta es demasiado creíble su papel, ¿no? Pero pues no nada más por eso, por Glee Sino también por su papel en American Horror Story Que no era gay su papel personaje Pero sí era un poco mobocito, bla, bla, bla Y también en American Crime Story Que va a salir próximamente Tenemos esta foto exquisita Donde podemos adelantar que puede ser un poco metrosexual O incluso gay otra vez También ha hecho papeles en teatro Donde tiene que maquillarse como mujer y shalala Nos queda mucha la duda Pero en una de sus varias entrevistas que le han hecho Él aclara que tiene mucho más peso para él ser gay En sus personajes Porque como él es heterosexual Se va a demostrar que realmente es una buena actuación No sé, la verdad yo sí me decepcioné Cuando él sigue insistiendo que es heterosexual Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ustedes qué piensan? Siguiente número Jake Gyllenhaal Bueno, este actor obviamente lo reconocen por Secretaría de una montaña junto a Heath Ledger, ¿no? Aquí a diferencia de su fallecido compañero en esta película Como él tenía pareja Y en ese momento pues nadie dudaba de él Como Jake era soltero Entonces por eso empezaron a especular Sobre su homosexualidad y shalala Obviamente esta película es como de las más icónicas En cuanto a la comunidad Pero a mí sí me gusta Y de hecho sí me gusta mucho en ese momento He visto otras mejores Pero bueno, me hace sufrir demasiado Por eso me gusta Porque es muy romántico Entonces, bueno, regresando a Jake Él incluso ha dicho que a él le gusta que le digan que es gay Porque así da a entender que realmente dio a transmitir su personaje Y que basta con la homofobia Que no todos tienen que ser gay Para poder interpretar un papel Es lo que les decía Pero bueno Otra decepción Siguiente hoy Uno que me encanta Es Eric Stone Street Ustedes lo van a ubicar como Cameron El esposo de Mitchell En Modern Family, ¿no? Como su compañero si es gay Entonces muchos especulaban que él también era gay Pero dice Es ilógico que me pregunten que si soy gay solamente porque interpreto un papel de gay Cuando también he interpretado a un asesino Y no, por eso soy un asesino Y dicho también como otros de esta lista Ha dicho que le halaga que le digan Porque significa que su trabajo es bueno y que realmente es creíble Ustedes, a favor, si no han visto esta serie Chequenla, es muy divertida Pero yo también llegué a creer que era gay Porque incluso en las entrevistas como que hace muchos ademanes y así Pero él dice que es su forma de ser y lleva tanto tiempo haciendo ese personaje Que se le queda, que lo lleva a todos lados Es como cuando Hitler se convirtió en el guasón Y tuvo que llevar mucho, mucho de preparación También ya es leto para hacer este papel Es simplemente actuación Muy buena, por cierto Bueno, aquí tenemos a el guapísimo Andrew Garfield Estas últimas semanas ha estado en controversia Mucha gente de la comunidad lo ha atacado Otros lo han halagado Porque declaró, dice Yo soy un hombre gay Pero sin el acto sexual O el acto físico Todo esto se dio porque lo están entrevistando Porque su último papel es un papel gay Y dice que se ha llenado mucho a su alrededor de personas que son gays Para poder interpretar este papel Y ha dicho que ha llegado al grado de que ya se considere gay Pero sin lo físico Dando a entender que puede ser una persona gay Pero no se ha acostado O nunca ha estado con un hombre Pero no descarta la idea de hacerlo Entonces él está en esta posición Porque puede que sí lo sea Y solamente las haciendo de emoción Muchos antes como Adam Lambert Han criticado a este tipo de personas Como a Nick Jonas también Por querer ganarse a público De esta forma no tan honesta Queriéndoles como darles la idea de que puede Pero no Entonces es muy criticado Pero pues a mí no me molestaría Si fuera gay Este Spiderman aparte me gustaba mucho Y bueno hablando de él Tenemos a Nick Jonas Sí, mi top 1 Bueno, el top 1 En mis cantantes favoritos Bueno, nada más por su música Son también por su actuación Y bueno, es un bizcocho Ya he hablado de él anteriormente Aquí la cuestión Como les comentaba Mucha gente lo ha criticado Por quererse llevar como a los fans Entre las patas Pero él ha aclarado Que no le importa Si sus fans son gays O no lo son Porque al fin y al cabo Son personas Y hay que tratarlas igual El rumor empezó por muchas cuestiones Su papel en Kingdom Y también con su papel en Scream Queens Que también simulaba ser un gay Que al fin y al cabo no lo fue Pero, ay, spoiler, perdón Pero le salía bastante bien Y aparte era como el gay alfa No sé Como demasiado bien Entonces él ha dicho Que se siente halagado Por formar parte de la comunidad Interpretando esos papeles Y que es totalmente heterosexual Pero no tiene ningún problema Ningún tabú con esto Pero pues bueno Se le agradece Y bueno Tenemos ahora a Maluma Es el único latino Que voy a meter en la lista Pero pues es alguien Que me gusta mucho A lo mejor su música no tanto Él es más chico que yo O sea, simplemente Cuando le digo a la gente Que él tiene 21 Nació en el 96 Bueno, nació en el 96 Le digo que es más chico que yo Dicen, ¿cómo crees? No sé qué Pero bueno Es la barra y la sonrisa Que no se la crean Pero bueno Últimamente Maluma Su colaboración con Ricky Martin Muchos han dicho Que él es gay Y que salió un video Según él le salía Haciendo un sexo A la Ricky Martin Que obviamente no es él No se parecen en nada Pero pues nada más Como estaba en baja calidad Del video Pues pensaron que era él No estaría nada mal Y de hecho es como Fantasía Y bueno En cada foto sexy Que tiene este hombre En su Instagram Y las cosas que suben Snapchat ¿Cómo no vamos a pensar esto? Pero bueno Simplemente es un deseo más Él como tal No ha aclarado Que sea Que no lo sea Pero Se ha desmentido Sobre el video De Ricky Martin Y que ya le encantan Las chicas Pero quién sabe Pues no quedamos Con la duda Si él es o no Y llegamos a nuestro Número 1 Daniel Radcliffe Si No solamente le basta Con luchar Para borrarse el estereotipo De Harry Potter Sino que también tiene que lidiar Con que siempre le preguntan Que si es gay Incluso ha declarado Que le ha dicho Que tiene cara de gay Entonces dice Que es tan atrofiado De anterior su cerebro Para pensar que solamente Por su cara Es gay Bueno Eso y aparte de que Colabora con una organización Que apoya a los homosexuales Por su personaje En Kill Your Darling Si no lo han visto Vean en Netflix No tienen escena gay Y charala Entonces por eso Él incluso ha dicho Que no tendría nada De problema En declarar que es gay Que incluso Que sus papás También lo llegaron a pensar Y que le dijeron Que lo apoyarían Pero a él Le gustan las mujeres Bueno traviesos Espero que les haya gustado Este video Recuerden Darle like A mi página de Facebook Para ver las transmisiones Que hago cada semana Igual suscríbanse al canal Si no lo han hecho Denle like A este video Dejen sus comentarios Para saber Qué es lo que quieren saber Y los espero La siguiente semana Yo soy Edward Stoneham Y chao My back got me feeling So good Showing you up Like I knew that I would Baby I'm sorry I'm not sorry Baby I'm sorry I'm not sorry ¡Suscríbete al canal!